¡Oh! ¡Echela, Bernardo! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Báilale ese abrazo! ¡Ándale, pues! ¡Y a dónde está ese compa Mario Vega! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Uh! ¡Ándale, pues! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Y eso es el ritmo de la batea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Y arriba la batea! ¡Let's go! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Y no se duro por su casco y para la familia Ramírez. Ahí para los Andieros. Ahí para la familia Vega también. ¡Échale! Y por supuesto. Ahí para la familia Roja. ¡Eso! ¡El salón sin ponentes oigan! El ponente de San Juan. ¡Ayayay! Y no más para que vean que usted Eso, no más para que vean que usted está de gusto Échense los gritos Y arriba la batea Ay, 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 ay Eso, eso, eso Vamos, 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 vamos Y por supuesto agradecemos de todo corazón Ahí anda amigo Eladio Gracias por la invitación, hombre Échale Y por supuesto Que Dios siempre, siempre Te remunere el ciento por uno Que te bendiga siempre también En todo Tu trabajito, en todo lo que hagas Y por supuesto también Desearle lo mejor, lo mejor Ahí al amigo Aurelio Que Diosito también siempre lo guíe Y lo acompañe En su diario andar Eso Ay, ay, ay Eso Báilele Báilele por supuesto amigo Salvador Ahí merito Así, 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 así Y échese un grito Listo pues Eso Lleváronos Lleváronos Sabor, 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 sabor Sabor, sabor, sabor Eso Así me gusta que lo bailen mi gente De veras Ahí parejitos, parejitos Parejitos, parejitos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! Un Un Eso Escuchen los puentes Estamos de fiesta Eso Bonito, bonito Ahí ¡Ja, ja, ja!